En este video, te muestro como conseguir dos nuevas ropas 3D gratis. La camiseta de Mastercard. Y la camiseta Grammy morada. En primer lugar debes entrar a este juego llamado, Grammy Week. El enlace directo al juego, se encuentra abajo en la descripción y en los comentarios. Al entrar al juego, para conseguir la primera camiseta Mastercard, debes acercarte a la alfombra roja. Por encima de la alfombra encontrarás varias ropas 3D distintas. Ahora toca cualquier ropa que quieras. Y listo, obtendrás un emblema y la primera camiseta. Para obtener la segunda camiseta Grammy morada, busca a los lados. Fuera de la alfombra roja encontrarás a varios personajes, que son los fotógrafos. Te acercas a cualquiera de estos, y presionas este botón o la tecla, E, para tomarte una foto. Saldrá la foto que te ha hecho el fotógrafo, y listo. De esta forma recibirás el emblema, y la segunda camiseta 3D fácilmente en tu inventario de Roblox. ¡Saldrá la foto que te ha hecho el fotógrafo, y listo.